Vale, bueno, pues esta es la presentación de mi trabajo de fin de máster, que se trata de una revisión bibliográfica que he realizado a partir de libros, artículos, investigaciones científicas que he encontrado sobre todo en internet, aunque algunos de los libros sí que los he tenido en físico. Y pues a partir de la revisión bibliográfica he construido un poco, pues, he indagado un poco sobre el BDSM, lo que consiste, la historia, su desarrollo y un poco la situación actual de las personas que lo practican y que pertenecen a esta comunidad. Y esto me ha servido para luego aplicarlo a un caso terapéutico. Bueno, básicamente yo he realizado una propuesta de intervención de terapia de pareja para una pareja que es real, que son personas reales, aunque la intervención pues es hipotética, o sea, no la he llegado a aplicar. Entonces, bueno, para empezar voy a explicar un poco el BDSM que incluye, porque pues esto se trata de unas siglas en las que la B hacen referencia al bondage, que se puede traducir como servidumbre y se refiere a todas las prácticas en las cuales se ate a alguien o se limite un poco el movimiento físico de alguien, pues a través de cuerdas, a través de esposas, por ejemplo. Luego la D y la S hacen referencia a la dualidad de dominación y sumisión, pues la dominación son todos estos procesos mediante el cual una persona ejerce poder sobre otra y la sumisión pues es la otra parte, la parte que recibe este poder. Luego la D también se refiere a la disciplina, que son un montón de actividades de adoctrinamiento o de entrenamiento para enseñar a la parte sumisa a comportarse de manera adecuada, siguiendo un poco las normas del dominante. Y luego la S y la M también se refieren al sadomasoquismo, que pues incluye el sadismo, que es la obtención de placer a partir de ejercer dolor en otra persona y el masoquismo es lo contrario, es la obtención de placer a través de recibir dolor por parte de otra persona. Entonces el BDSM es pues un término que incluye un montón de prácticas, que aquí los emoticonos que he usado pues hacen referencia a algunas de ellas, pues los látigos, las fustas, los antifaces, los collarines, etc. Entonces los objetivos de mi trabajo de Cine Master, el objetivo principal es analizar cómo el estigma sobre las prácticas BDSM afecta a las personas que lo practican y luego mis objetivos secundarios pues son profundizar en el funcionamiento y las reglas del BDSM para entender un poco pues cómo funciona y qué hace que se diferencie de la violencia sexual, que es que muchas personas lo asocian a eso por desconocimiento. Luego pues también crítica el desconocimiento por parte de las comunidades médicas y psiquiátricas sobre estas experiencias, indagar en la experiencia de personas LGTB+, que además pertenece a la comunidad BDSM y diseñar una propuesta de intervención para un caso concreto de terapia de pareja. Entonces bueno, para empezar he desarrollado un marco teórico en el que he indagado un poco en el desarrollo histórico del BDSM, que esto es sobre todo en un contexto occidental porque toda la información que he encontrado ha sido en el contexto occidental. Yo supongo que existirán prácticas que se pueden asociar con el BDSM en un montón de culturas pero pues como siempre se estudia menos todo lo que se salga del eurocentrismo pues no ha encontrado mucho. Entonces estas prácticas se considera que surgieron como previo al 1900 con la revolución industrial, la clase media se empezó a expandir y empezó a haber más personas que tenían un poquito más de tiempo para probar y experimentar la sexualidad más allá de la copula y de la reproducción y pues en este momento empezaron a surgir un poco estos intereses porque hasta ahora como que estas formas de sexualidad y alternativas habían sido exclusivas de las clases muy altas y de los reyes. Se conoce que por ejemplo el rey Luis XIV creo que era, tenía como montaborgías y tenía un montón de prácticas así no normativas pero pues eso era exclusivo de las clases más altas y en este momento se empezó a expandir un poco esta experimentación. Luego la segunda fase de la historia del BDSM acapara desde el 1900 hasta el 1970 y en este momento pues en residencias privadas se comenzaron a reunir las personas pues para usar juguetes sexuales, para tener prácticas un poco más intensas y comenzó la cultura del fetichismo, que el fetichismo es un poco pues el deseo, la excitación sexual causada por ciertos objetos o ciertas texturas. Y en este momento nos hemos quedado pilladas en la diapositiva de objetos, no sé si estabas pasando. Ay no, qué mal, sí he pasado. Ahora veis esta. Ahora sí, ahora sí, perdona. ¿Y se estaba oyendo lo que decía? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Bueno, estas son las imágenes que son así un poco de distintos momentos históricos en relación con el BDSM. Y luego la tercera fase que los profesionales pues han delimitado para este desarrollo de estas prácticas sucede en la década de los 70, la que comenzaron a surgir asociaciones pues de fetichistas y de personas que querían explorar esto y se establecieron modelos de conducta y un poco las bases así de lo que se conoce como BDSM, que en un momento voy a explicar. Luego en los años 80, que se llama como la fase de movimiento social, estuvo muy marcada por la crisis del VIH y la crisis del SIDA y en este momento hasta ahora como que la comunidad BDSM había convivido bastante, como no había mucha diferencia entre las personas heterosexuales y cis y las personas disidentes. Pero en este momento por todo el proceso de estigmatización que vivió la comunidad queer por el tema del VIH y del SIDA, pues las personas heteros de la comunidad BDSM se quisieron un poco separar de ellos para que no se les asociara a ellos por todo este tema del VIH. Y entonces aquí pues se dio un poco una segregación dentro del movimiento BDSM. Y luego la última fase comenzó en los 2000 y es hasta ahora, o sea, en la que estamos ahora mismo, que pues básicamente esta fase está muy marcada por la globalización, la comercialización del BDSM, el internet, ahora hay un montón de información, hay un montón de términos y de prácticas y de páginas, aplicaciones, lugares para encontrarse, etcétera. Pues un poco aquí las imágenes que he recopilado son un poco esta evolución de cómo ha pasado un poco de estas clases así más altas, hasta pues toda esta cultura del fetiche que se llama Betty Page, que era una modelo así fetichista. Y luego pues aquí sale Rihanna, que es un poco pues como en el mainstream al final ya se utilizan elementos del BDSM, porque ya se ha vuelto muy comercial. Y bueno, las reglas básicas del BDSM y lo que lo separan un poco de la violencia sexual o el abuso y la violencia doméstica, que pues muchas personas hacen esta asociación porque piensan que toda la sexualidad que tenga que ver con violencia o adoctrinamiento tiene que ser abusiva. Y no es así porque las reglas básicas del BDSM son que tiene que ser seguro, sano y consensual. Y el consentimiento es muy importante en todas estas prácticas y de hecho siempre se tiene que acordar previamente qué se va a realizar en las sesiones, cuáles son los límites de cada persona, cuáles son las líneas rojas, los tabús, etcétera. Y este acuerdo se puede establecer pues mediante un contrato escrito, en muchas ocasiones se hace así, o mediante un contrato oral, pero se recomienda que sea escrito. Y básicamente en este momento previo pues se pactan un poco las prácticas que se van a llevar a cabo. Muchas veces se establece una palabra de seguridad, que esta palabra seguridad sirve para interrumpir la acción en cualquier momento, es decir, cualquiera de las personas que estén participando al usarlas, se debe de parar lo que se esté haciendo para realizar un chequeo de cómo está yendo todo. Y pues es muy importante que se establezcan estos límites porque al final dentro del BDSM se puede jugar con muchas prácticas un poco extremas o incluso pues prácticas que pueden despertar ciertos miedos o ciertos triggers o recordar a abusos que se hayan vivido. Entonces pues por eso se recuerda mucho que las personas que lo estén practicando realicen un chequeo físico y emocional constantemente sobre la situación y sobre las otras personas. Es decir, que es muy importante el cuidado mutuo en estas prácticas. Y ya que si no se está teniendo ese cuidado y si no se están respetando los límites de las otras personas, pues no se trata de BDSM, se trata de abuso, de violación o de estar pegando a una persona sin ningún tipo de sentido. Entonces ya una vez partiendo de que exista este consentimiento, pues ya podemos tener unas relaciones seguras y sanas. Y pues también en la revisión bibliográfica he encontrado un montón de investigaciones que indagan sobre los sentimientos que tienen las personas de esta comunidad respecto a los profesionales de la salud, que en general pues existe bastante miedo a compartir estos gustos, ya que pues por lo que he dicho la gente piensa que si tienes un moratón es porque te están pegando en tu casa y no se les ocurre que a lo mejor pues estás realizando estas prácticas dentro de un espacio de consentimiento. Entonces como es un tema muy delicado, sí que mi TCM también propone un poco esto, que tiene que existir un poquito más de formación con este tema, sobre todo en profesionales de la sexología, para conocer un poco en qué consiste y no realizar conclusiones erróneas. Entonces bueno, a partir de aquí ya pasamos al caso terapéutico que he realizado. Pues yo conocí a un hombre alemán que le he puesto como M, que le conocí en un sitio de encuentros BDSM y él me estuvo contando y pues estuvimos quedando en varios momentos para que me compartiera un poco su situación y sus problemas. Y es un hombre de 54 años, alemán, que a lo largo de toda su vida ha tenido fantasías y deseos sexuales relacionados con el BDSM y que ha tenido un problema a lo largo de su vida que es que no ha sido capaz de compartir esto con personas de su entorno. Es decir, solo ha contado los gustos que tiene con personas que ha conocido por chats online o por foros concretos de la comunidad. Pero con amistades o parejas pues nunca ha sido capaz de contárselo por eso, porque tiene mucho miedo al rechazo. Y me estuvo contando que tiene una relación con H, que es este otro monigote que he puesto aquí, que tiene 59 años y también es alemán, pero al que no le ha contado nunca qué intereses sexuales tienen. Entonces pues existe desconocimiento dentro de la pareja de lo que quiere cada uno y pues él me tiene mucho miedo a compartírselo, aunque ya ha tenido una relación de hace 15 años, como que le cuesta mucho contarlo porque nunca ha pasado por eso, por esa especie de salida del armario BDSM. Y entonces pues me contó que ya hace bastante tiempo que han dejado de disfrutar del sexo en pareja y de hecho llevan mucho tiempo sin tener relaciones sexuales entre ellos, ya que el sexo convencional, que también se le llama sexo vainilla dentro de la comunidad BDSM, pues no le interesa y su pareja H no sabe qué es lo que le gusta. Entonces pues al final las veces que tienen relaciones era sexo convencional y pues AM ha acabado perdiendo el interés y ya no tiene mucho deseo hacia su pareja. Y pues me estuvo contando que le gustaría recuperarlo. Entonces a partir de aquí se me ocurrió pues una terapia que podría ayudar a esta pareja a redescubrir un poco el sexo dentro del vínculo. Ah, porque también me dijeron que tiene una relación abierta en cuanto a lo sexual, es decir, puede tener sexo fuera de la pareja. Pero, y de hecho AM ya me contó que había estado con otras personas, incluso había contratado a profesionales del BDSM para practicar. Entonces, bueno, un poco la propuesta de intervención que he realizado consiste en 17 sesiones de terapia, esto es terapia de parejas, entonces pues la primera sesión es un poco la solicitud del proceso terapéutico por parte de AM. Y la segunda tendría que ir enfocada a conocer a su pareja, ya que al ser terapia de parejas es muy importante pues que no exista desequilibrio en la relación entre la terapeuta y los miembros de la pareja. Entonces la segunda sesión nos servirá para conocer al marido de AM, al que le he llamado H, y saber un poco pues qué motivo tiene él también, que si es consciente un poco del problema, si tiene las mismas ideas y todo esto. Entonces a partir de aquí, si ambos están dispuestos a trabajar en esto, pues tendremos varias sesiones de recogida de información, que yo aquí he señalado cuatro, pero si es necesario tendrán que ser más, en las que es muy importante pues indagar un poco en la historia de los dos, la historia sexual, la historia social, la historia relacional, el momento actual en el que están, cuáles son las características de su vida en pareja y de su relación, etc. Entonces estas sesiones de recogida de información se realizarán por separado, es decir, tendremos una con uno y otra con otro en paralelo para ir un poco construyendo esta historia. Y ya una vez que tengamos claro todo esto, podemos continuar con la terapia. Entonces la siguiente sesión, que aquí yo he señalado que será la séptima, pues servirá para poner en común y un poco devolver el diagnóstico de esta pareja. Entonces es un poco como que el M ha perdido el deseo y está experimentando un deseo sexual inhibido en relación a la técnica sexual que están utilizando. Y entonces aquí se les propondrá un poco el trabajo y la línea de trabajo que se va a seguir. Y pues siempre que ambos estén de acuerdo en intentarlo, pues se continuará. Entonces en esta sesión yo había planteado que se les proponga realizar la escala de ajuste convivencial, que es una herramienta que nos han otorgado Sexpol, que sirve un poco también para ver en qué aspectos la pareja está más de acuerdo o en desacuerdo. Entonces la siguiente sesión servirá para analizar la escala de ajuste convivencial que ha realizado la pareja, que pues en este caso se espera que las diferencias tengan que ver con el terreno de la sexualidad. Y un poco esto servirá también para ver dónde hay que enfocar un poco el trabajo de terapia. Y entonces la siguiente sesión irá dirigida a realizar un listado de aspectos positivos y negativos de la relación, en las que en primer lugar compartirán los aspectos positivos para empezar un poco por lo bueno y generar un refuerzo positivo de todo. Y luego los negativos, que la terapeuta siempre se encargará de que la comunicación sea sana, sea constructiva y que nos estén lanzando básicamente machetazos entre uno y otro. Y ya la siguiente sesión, la décima, será para establecer acuerdos. Y en esta sesión establecerán un poco un contrato respecto a distintos aspectos de la sexualidad, pues qué punto medio pueden encontrar. Ya que M es una persona que tiene más intereses sexuales y más extremos y H es bastante más convencional y tampoco es una persona muy sexual, por lo que nos ha contado su pareja. Entonces tienen que encontrar un punto medio desde el que poder empezar a experimentar. Pues decidirán un poco en cuanto a la frecuencia con la que van a tener relaciones, la intensidad de estas relaciones, la flexibilidad de los roles que van a asumir, ya que van a estar experimentando con el BDSM y es muy importante también delimitar los roles, etc. Entonces realizarán este acuerdo y de ahí trabajarán. Entonces la siguiente sesión será una sesión sobre todo informativa, en la que la terapeuta les presentará un poco el BDSM, las prácticas, los cuidados que hay que tener durante una sesión, etc. Y resolverá todas las dudas que sean necesarias. Y se les solicitará que escriban unas fantasías sexuales que tienen y que quieren experimentar en pareja. Y las tienen que ordenar un poco de las más probables a las menos probables, es decir, las que creen que es más posible que vayan a realizar en pareja y las que menos, ¿sabes? Para empezar por las más probables, poco a poco. Es muy importante, como estamos tratando con personas que no han experimentado tanto, hay que ir muy poco a poco, porque si no el BDSM puede ser muy intenso y a lo mejor H se asusta si la primera sesión ya es súper intensa. Entonces hay que ir poco a poco. Y entonces en la siguiente sesión se pondrán en común un poco todos estos intereses sexuales y estas fantasías y se les propondrá una primera actividad práctica que se trata de una exploración sensorial que tengo un poco más desarrollada en el trabajo, pero básicamente es un poco ir explorando con los sentidos, las sensaciones así relacionadas con el BDSM. Y se les pedirá que la realicen así en un espacio tranquilo y seguro. Y pues la siguiente sesión de terapia servirá para que comenten un poco cómo se han sentido. Y si todo va guay, pues se les propondrá otra actividad que se trata de un juego de roles, que también está mejor descrita en mi TCM. Y pues básicamente es un poco jugar con los roles de poder y de sumisión, pero de una manera que no sea muy sexualizada para ir empezando. Y entonces la sesión número 14 pues sirve un poco para poner en común todo esto, cómo se han ido sintiendo y revisar un poco el acuerdo establecido. Porque a lo mejor ahora pues quieren cambiar ciertos aspectos del acuerdo porque a lo mejor pues les está gustando y quieren aumentar un poco la intensidad o la frecuencia, por ejemplo. Pero es muy importante que esos acuerdos los realicen dentro de la terapia de momento. Y entonces la siguiente propuesta de actividad es que ellos desarrollen una actividad práctica, es decir, que ellos tengan la idea y que juntos la diseñen. Como que diseñen ellos una actividad pues también para que trabajen juntos y para que tengan ese rato así de empareja. Y entonces tendrán que traerlo a la próxima sesión para que la terapeuta compruebe si está todo bien y si es una actividad que está bien que la practiquen en este punto del desarrollo sexual que están teniendo en pareja. Y si está todo bien pues la terapeuta dará luz verde para que realicen esta actividad práctica original, es decir, la actividad práctica que proponen ellos. Y entonces ya las siguientes sesiones, pues claro, como esto es un caso hipotético que no lo he aplicado, pues no sé cómo va a ir la cosa. Pero pues aquí también la terapeuta puede ver si la pareja ya ha arrancado un poco con esto de experimentar juntos y con esto de ir probando cositas por su cuenta y se les ve un poco ya capaces de realizarlo de manera más independiente, pues así será y luego se les volverá a ver en un tiempo para chequear un poco cómo va todo. Y si no es así y si todavía necesitan más asistencia, pues yo en mi trabajo de Cinegrado en el Anexo he adjuntado como otras tres actividades relacionadas con el BDSM, pero eso como he dicho, medio suaves, porque es importante que la intensidad vaya subiendo poco a poco para que no se genere ahí un rechazo total hacia lo que se está realizando. Y pues esa es mi propuesta de intervención aplicada un poco a esta pareja en concreto. Eso es todo. ¡Gracias! 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 Gracias.